Comenzamos con el Ojo de la Noche en Bogotá, Eduard Porras, que nos tiene la historia de una masacre de jóvenes ocurrida en el sur de la capital. Eduard, adelante. Juan Diego, muy buenos días, buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues en un fortunado hecho que ocurrió casi a las 8 de la noche en el barrio Potosí, este barrio queda en la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, y en el momento que dos delincuentes en moto llegan hasta esa calle que ustedes están viendo, allí se encontraban cuatro menores de edad frente a una de las viviendas, uno de los delincuentes saca un arma de fuego, le dispara a las cuatro personas, llega a la Policía Nacional, traslada a estos cuatro jóvenes que están entre los 15 y los 16 años hasta el hospital de Meysen, están bastante lesionados, y el resto de la historia la van a ver ustedes acá, con lo que nos contó el comandante de la zona y todo lo que ocurrió desde el barrio Potosí en el sur de Bogotá. Masacre en el sur de Bogotá. A las 8 de la noche, sicarios en moto, llegaron hasta esta calle del barrio Potosí de la localidad de Ciudad Bolívar, donde cuatro jóvenes entre los 15 y los 16 años, departían frente a una vivienda. Uno de los delincuentes sacó su arma de fuego y disparó contra los menores, que minutos después fueron trasladados gravemente heridos hasta el hospital de Meysen. Encontraban varios muchachos ahí reunidos, eran unos sujetos, los agreden con arma de fuego, infortunadamente dejan heridos a cuatro de estos muchachos, de los cuatro, tres ya perdieron la vida. Dice la policía que desconoce las causas del atentado, pero manejan dos hipótesis. La primera relacionada con ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales del sector, y la segunda referente a una posible deuda por el consumo de drogas. Estamos investigando los hechos, la investigación va a estar a cargo del CTI y de la Fiscalía, estamos adelantando labores de vecindario a ver qué averiguaciones logramos, qué información obtenemos. Luego del atentado, los dos delincuentes huyeron en una motocicleta. La Fuerza Pública realiza hasta ahora operativos en el sur de la ciudad, para dar con el paradero de los asesinos. Investigan si estas muertes están relacionadas con lo ocurrido en la localidad de Suba al fin de semana, donde dos personas murieron y cuatro resultaron heridas a manos de un sicario.